El día ya está en marcha, Luis San Martín y Carlos Algeri brindan una mirada esencial sobre política, actualidad, cultura y deportes. Media mañana, información sin sobrecarga. Media mañana, información sin sobrecarga. Hola, hola, muy buenos días. ¿Cómo les va? Aquí estamos junto con Luis San Martín. Cambiemos un poquito, cambiamos de ubicación y en el inicio del programa, saludando. No le molesta mi amigo Luis, ¿no? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Bien usted? Bien, me agarró en offside. No, jamás, jamás, jamás. Estábamos distrayendo la defensa rival. Mientras usted estaba ahí, yo venía avanzando por la izquierda. Así que entre como un 9 o un 7. Tranquilamente, exactamente. Perfecto, lo haremos así. No salió bien, no salió bárbaro. Sí, pero la metiste vos de cabeza, bueno. Qué bueno, alguna vez me toca llegar al gol, ¿no? Los mediocampistas, sobre todo defensivos como era yo, no teníamos mucha posibilidad. Bueno, pero se llega al área. Se llega al área, siempre, siempre. Siempre se llega al área, aún con infinidad de problemas y cuestiones que plantea la realidad, ¿no? La del fútbol, pero también, por supuesto, la nuestra, la de cada día. La permanente. La de esta mañana que está magnífica, pero pinta calurosita, ¿eh? Porque los 22 grados 4 que hay son con humedad y preanuncio de un día con una máxima de 30. ¿Cómo está la temperatura, fuera de lo climatológico, en lo político? Uy, está bárbara. Vos sabés que ayer me tuve que quedar... Pero bárbara es que es buena, agradable o de verano. Mirá, si vos lo ves desde el punto de vista del periodista, es fascinante. Si vos lo ves desde el punto de vista de los políticos, abre una expectativa interesante para los cargos que vienen. Y si lo ves desde el punto de vista de la sociedad, esto es un megalombo. Pero bueno, lo hemos dicho ayer, es difícil descubrir exactamente cómo están las cosas, porque van cambiando. Vos fíjate lo que le pasó a Insaurralde. Es el dirigente del Frente para la Victoria que más mide, ¿no? En las encuestas previas, obviamente, estamos hablando hasta marzo, no inclusive. O sea, enero, febrero y todo lo que va del año anterior. Hombre de Miterruño. Claro, de Lomas. Y sin embargo, a pesar de ser el que más mide, es el más odiado de todos por parte del Frente para la Victoria. Entonces uno ya no entra más en la claridad. Dice, ¿dónde estamos parados? ¿Pero qué es esto? Por Dios. Bueno, no importa. Esto es raro dentro del peronismo, ¿no? Porque en el peronismo jamás, va jamás. A ver, a ver, a ver. Perdón. Me rectifico, porque no hay jamases. En la vida, ni... Ahí está, parece un jamás. ¿No me puedo rectificar? Ojo con jamás, ¿eh? Que si el jamás es con H es otra cosa. Bueno, sí. No, 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 no. Este es con J. J, no, perdón. Con J y... A ver, vuelvo. A ver, por favor. Vamos a la toma nuevamente. Vos decís que en el peronismo no pasa nada. No me dejan. No me dejan. Tenemos que volver. Son esas tomas, ¿viste? Que hay que hacer una, dos, tres mil veces hasta que salga. Decía que no tengo memoria que en el peronismo, en algún momento, haya habido tanta resistencia con alguien que tiene, como vos mencionabas, los niveles de intención de voto que tiene Insaurralde. Porque, y esto vamos a contar, yo voy a contar algunas cosas del lugar donde vivo, pero no desde el punto de vista del ciudadano solamente, donde hay una buena percepción de la imagen de Martín Insaurralde, sobre todo por la gestión, obra pública, algunas cuestiones que se hicieron en el tema de la seguridad, como por ejemplo la incorporación de la policía municipal, mayor cantidad de patrulleros, de todas maneras el tema de seguridad es una deuda pendiente, gravísima, que tiene Lomas de Zamora, aún así. Lomas de Zamora y sus alrededores. Y sus alrededores. Es decir, el resto de la república. El resto de la república, por eso. Pero mencionaba a Lomas de Zamora porque estamos dentro de esta cuestión, porque no es que Lomas es un páramo de tranquilidad dentro del tema de la seguridad, no, para nada. Ahora, en el Frente para la Victoria hay reticencia. En el Frente Renovador, donde hubo seducción mutua, ya directamente le cerraron la puerta en la cara hace muy poco tiempo. Y dentro, dentro del propio kirchnerismo, hay también una disputa de otro orden, institucional, pero ya no política, o político-institucional, pero futbolística, dentro del club atlético Banfield, del cual es simpatizante. Ah, no, yo cuando escuché la palabra disputa, viste, me fue para otro lado. No, 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 porque sabe quién está también en Banfield. ¿Quién? Gabriel Mariotto. Ah, mirá vos. Sí, sí, claro, yo sabía que Banfield era así. ¿Sabés quién es de Banfield también? ¿Quién? Un compañero nuestro. Un muchacho que se llama Diego, que se llama Lapewe. Sergio Lapewe, claro, es casi vecino. Sí, casi vecino. Pero totalmente. Bueno, yo te voy a dar algunos datos que no solamente tienen que ver con Isaurralde, por supuesto, mucho tiene que ver con la campaña, la vamos a ir desplegando, vamos a tratar de desmenuzar un poquitito, pero te voy a tirar dos o tres títulos que vamos a abordar en el programa antes de ponerle un poquito de música. La media mañana, el mejor horario del día, la media mañana, la hora en que usted dice me desperté temprano, pero ya estoy avispado. Sí, ya estás en marcha. Ya estoy en marcha, me espero un buen día. Es viernes, señores. Es viernes. Piense cuando usted era chico, o ahora que no es tan chico, y dice, bueno, se viene el fin de semana. Algunos dirán, no, pero yo laburo el fin de semana. Bueno, no importa, pero el viernes tiene ese sabor tan particular que es el del último día laborable en la vieja usanza. Sí. Todo lo contrario del domingo a la noche. Sí. A ver, para que quede claro. Todo lo contrario del domingo a la noche. Un domingo gris, sentado en un sillón pensando que al día siguiente y que pasaron los dos días, che, aproveché el fin de semana. Y lo peor de todo es que a esa hora, uno recuerda de chico, así como voy a hablar de que de chico recordaba el viernes como el mejor día. Bueno, afortunadamente a las 19 horas aparecía Disneylandia. Entonces uno se sentía bien, mira dónde me remonto. Uy, qué lindo recuerdo. Aparecía Disneylandia, entonces uno decía, bueno, dura un poquito más la felicidad. Claro. Y duraba una hora más la felicidad. Duraba una hora. De 19 a 20. Sí, señor. ¿Canal 13? Canal 13. Qué maravilla. Otro tiempo. No, me alegraste, ya está. Mi día está alegre. Así como te alegré los días, te voy a dar los títulos para que vos y quienes nos escuchan sepan qué va a pasar hoy, mañana y pasado. Primero, primero y principal, señoras, señores, la cumbre de las Américas a donde viaja Cristina Fernández hoy es un fracaso. ¿Quién lo dijo? El canciller argentino Héctor Timberman. Primero y principal. Segundo, la historia secreta de Roberto Carles, el hombre propuesto por el gobierno, que en realidad nunca fue propuesto por el gobierno. Y usted me dirá, estoy piantado, ¿no? No, fuiste clarito en el título. Les voy a explicar de dónde sale Carles y por qué tuvieron que aceptarlo en el frente para la dictadura. Hombre de la escuela zafaroniana. Tampoco. Ah, se viene abajo también otra información. Todas las estructuras de lo que uno imaginaba que era Carles no sirven. Bueno, las primarias... Eso no es amigo del Papa. Muy, muy amigo del Papa. Por allí viene la cosa, pero no me robe la... No, perdóneme, perdóneme, pero es esta... Viene después. Esa cosa, esta deformación profesional de empezar a atar cosas. Viene la elección de Salta, las primarias salteñas que van a mostrar dos o tres cuestiones que son muy importantes que no sé si se van a proyectar, pero a partir de este domingo que tenemos la primaria en Salta, hasta el día 10 de octubre de 2015, y si hay segunda vuelta en noviembre, vamos a tener elecciones todos los fines de semana. Todos los fines de semana. Entonces uno va a poder pensar, ¿sirven las encuestas? ¿No sirven las encuestas? Las realidades van a superar las encuestas. Eso por otro lado. Después te voy a decir, así como título, ¿no? Después lo vamos a abordar todo esto. Todas las semanas. Todas las semanas. ¿Nos va a alcanzar el programa? ¿Nos va a alcanzar el tiempo? Lo cierto es que uno imagina el Citibank con problemas en la Argentina. ¿Qué va, qué viene? El ministro de Economía le dice, ¿sabes dónde se va a instalar el Citibank si no sigue el fracaso en términos generales de la cumbre de las Américas? ¿Pera, se va a instalar significa que se va de la Argentina? No, 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 no se va. Ah, no se va. Se va a instalar, pero es una suerte de juego perverso del destino. Se va a instalar en Cuba. Sí, el silencio es salud. El silencio en radio significa, entre otras cosas, asombro. Asombro. Pero bueno, a esta altura... El último título. Macri se estancó en las encuestas. Pero todo esto era un ratito nomás. Ahora, ahora como... Sí, respiremos un poquito porque es demasiado, ¿eh? Todo junto. Yo la estoy viendo a ella que me dice, sí, ahí viene. Bien. Y ahora eligió... ¿A quién estoy viendo? Eh, a Julia Sánchez, a nuestra operadora. Qué lindo es verla, ¿eh? Sí, claro que es lindo verla. Y qué lindo cuando elige un tema. Porque hoy se la desafíe. Le traje una serie de canciones y dije, a ver si elegís una que me gusta mucho. Y no le dije cuál. Me eligió bien. Me impresionó la historia que nos contó ayer y ya vamos, ¿eh? A ver si lo tiene a este muchacho, a ver si conoce la historia de este muchacho. La historia que me contó ayer de Mariel y el Capitán. Sí, claro. La historia que me contó ayer de Mariel y el Capitán. Mariel y el Capitán 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 Comenzamos la media mañana musical con esta canción que se llama Troubleman de un señor que se llama John Mellencamp. que comenzó en la década del 70 cantando con otro apellido, John Cougar y al cual descubrí de una manera absolutamente accidental, demostrando que muchas veces la música nos busca a nosotros y nosotros y nosotros no lo sabemos. compré, era el primer disco de este gran cantante de Bruce Springsteen, un hombre muy instalado en los Estados Unidos de Norteamérica donde nació y donde hoy a los 63 años sigue haciendo canciones extraordinarias como esta que escuchamos, que forma parte del disco Spock Fallen que se publicó en la Argentina y en el mundo el año pasado. No, buenísimo. No, buenísimo. Parte de la historia de un hombre que tuvo además problemas de salud muy graves en algún momento y que los superó. Media mañana. Información imprescindible. Vamos a empezar por la cumbre. Siempre hay que empezar por arriba para no caerse mal. O para empezar a caerse más o menos con cierta previsión. Sí, saber desde dónde. Claro. Lo importante de todo esto fue, estamos hablando de la cumbre de las Américas, la última cumbre que la va a tener como protagonista, como presidente a Cristina Fernández, por lo menos en este su último periodo de gobierno, hasta 2019, donde ella dice, espero que no me vayan a buscar. Pero es posible que la vayan a buscar. Todo es posible. No, 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 sí, claro. ¿Por qué Timerman sale a decir ayer públicamente y con mucho interés por parte de los operadores de prensa del gobierno que se difunda esto? Y yo no lo vi difundido demasiado en los diarios. Fíjate vos, parece a propósito, pero hay una falla estratégica. No se puede hablar de noche. Claro. Salvo que anuncies que las importaciones a Brasil se abrieron y que ya están arreglados los aranceles, etcétera, por decirte algo, o que el precio de las hojas se duplicó. Y tampoco elegirías una noche para decirlo. No lo uses a la noche, ¿no? Por más que la reunión, la reunión había terminado más temprano. Pero a la noche se pierde muchos de los grandes trabajadores del periodismo, que son los operadores y son los productores. Están esperando información y ya a esa hora de la noche han gastado muchas de sus balas, por decirlo de alguna manera. Teniendo en cuenta, además, Luis, que también desde hace mucho tiempo con la digitalización, los diarios cierran antes sus ediciones. Cierran antes y también puede haber segunda edición. También puede haber, pero con una noticia que sea rutilante, impactante. Tiene que ser de primera página o tiene que ser muy especial. Bueno, hecha la crítica, vamos directamente a la información. ¿Por qué los cancilleres, por segunda vez consecutiva, porque esto sucedió también en Colombia, en la reunión de las Américas de Colombia, por qué los cancilleres no logran una de sus metidas, que es precisamente el día previo a la llegada de los presidentes, tener el borrador de lo que va a ser la declaración final, que en definitiva es la que contiene todo lo que va a ser la temática, a la cual se le suma después, mirá que yo tengo cientos, y digo cientos de verdad, de cumbres encima, se le suma después todo lo que es el debate de los presidentes o jefes de Estado de acuerdo a qué tipo de cumbre sea. En este caso, para que Timerman salga a decirle, es tan lamentable, por segunda vez no logramos acuerdos, no hay consenso y por lo tanto no va a haber declaración final. Fracaso. Un fracaso realmente, en este sentido. ¿Pero por qué? Uno tiene que saberlo, porque además va a ser información. La va a tener mañana en los diarios, la va a tener pasado. Esto es así, se lo vamos a anticipar, como le hemos anticipado algunas cositas. Además, antes de la reunión también, es... Sí, bueno, fue una previa estratégica, ahora te cuento. Claro. Pero digo, es inusual. Sí. Es bastante inusual. Sí, si es unilateralmente, sí. Claro, exactamente. ¿Qué ocurrió? Hay tres temas que son claves para la Argentina, y hay dos temas que son claves para la cumbre. ¿No? El principal tema era que los países de América Latina, por lo menos muchos, ¿no? De esta cumbre de las Américas, querían que Estados Unidos derogara, diera de baja el decreto por el cual declara a Venezuela amenaza al Estado venezolano como una amenaza para la región, y fundamentalmente para Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué? Porque le abre las puertas, digamos, desproporcionadamente a Irán, porque mete presos a todos los políticos opositores, porque no se encarga de que la democracia funcione como tiene que funcionar, sino más bien a nivel del pajarito de Maduro. En fin, porque las Fuerzas Armadas están gobernando el país del norte, Venezuela, ¿no? Sí, ese es pajarito, ese es Chávez, ¿eh? Sí. Y ves que Chávez cuando se enoja empieza a hablar largo. Sí. Ya fue dos veces. Aún del más allá, ¿no? Es otra cosa. Bueno, volviendo a la seriedad de todo este momento. Sí, claro. Hablabas de la base fundamental que tiene el poder de Nicolás Maduro, que es el ejército. No, el ejército lo tiene Nicolás Maduro como un título. Exactamente. Eso es una apreciación personal que comparte conmigo la mayoría de los analistas internacionales. Bueno, lo... Yo no soy analista internacional, pero también la comparto. También la compartí, sí. Bueno, lo concreto de todo esto es que Argentina no puede permitir que en la cumbre no se trate ese tema. Tampoco lo puede hacer Uruguay, tampoco lo puede hacer Chile, tampoco lo puede hacer Brasil, que entre nosotros, entre Brasil y Argentina, las cosas no están bien, ¿no? No están bien entre Dilma y Cristina. Pero eso es un capítulo aparte al cual nos vamos a referir recién la semana que viene cuando tengamos resultados. Una chiquita, ¿están peor que a fines del año anterior? Están peor. ¿Ah, sí? Porque está peor Dilma. Brasil siempre jugó desde un escalón distinto y ahora está en un escalón tembladero. Cambió la relación de fuerzas. Cambió, yo diría que cambió la... Sí, porque cambió el estatus quo político de Dilma. Entonces nos encontramos con que si no se deroga eso, no hay declaración final. Punto uno, caído. Punto dos. La cumbre tiene como cumbre, vos lo decías ayer, esto es una cumbre, a Raúl Castro y a Obama. Sería la bilateral principal y evidentemente el tema pasa porque los otros países van a instar a que en esa reunión se haga muy pública esta definición nueva de los Estados Unidos hacia Cuba. una política que Estados Unidos prefiere mantener en directo, es decir, Cuba, Washington, La Habana y no dejarla pasar por otro lado. Eso ha generado... Dos actores, no actores de reparto, dos actores principales. Eso ha generado una serie de ripideces y demás. Y después está para la Argentina específicamente el tema Malvinas. Hay una crítica muy fuerte general por parte de Gran Bretaña a la Argentina porque la Argentina ha tomado definiciones, ha llamado al embajador, lo mismo ha hecho Gran Bretaña, por la militarización de la zona, por la explotación o exploración por el momento más fuerte del ámbito petrolero en el Atlántico Sur. Se ha tensado un poco esto. Por más que Argentina diga e insiste, el camino es el camino de la paz, el camino es el camino del diálogo, el camino es el camino del cuestionamiento. Es todo un tema. Pero claro, insisto, la cumbre es importante en esto. Es una pena que de entrada se hable de fracasos, como lo ha dicho Timberman. Está con nosotros uno de los, a través del teléfono, aquí con conexión abierta, uno de los hombres que para mí es más sereno en el concepto y conoce más todo lo que tiene que ver porque además ha tenido cargos de esa importancia, dentro y fuera del peronismo y en gobiernos, que es Eduardo Amadeo. Eduardo, es un gusto recibirlo. ¿Cómo le va? Buen día, muy bien, gracias. ¿Cómo está usted? Usted sabe que ayer me tuve que quedar hasta la noche bastante tiempo en la Casa de Gobierno como periodista acreditado porque nos habían prometido que iba a haber una declaración de Timberman importante. Y la declaración de Timberman importante fue hablar de que fracasó la cumbre de las Américas. ¿No? Sí. Me llamó la atención. No, yo entiendo que le ha llamado la atención, pero es el estilo de Timberman y del gobierno en ese sentido. Yo no entiendo las razones por las cuales Timberman dice que fracasó la cumbre de las Américas, pero tiene una mirada muy pequeña y egoísta, le diría eso. Bueno, esta cumbre de las Américas es la primera que en muchos años, ya no recuerdo cuánto, décadas, permite que Cuba y Estados Unidos estén sentados en la misma mesa. Desde 1956. Bueno, entonces eso ya para los que creemos que la paz, la diplomacia, el diálogo son virtudes, es un hallazgo fantástico. Claro. Digamos, si cualquiera de nosotros hubiera hecho una apuesta hace seis meses de que esto iba a pasar o no, lo hubiéramos perdido porque nadie pensaba que se iban a sentar a la misma mesa Cuba y los Estados Unidos. Lo que pasa es que Timberman entiende las relaciones internacionales como conflicto. Él prefiere el conflicto al diálogo. Entonces, sin duda que en Panamá ha habido ruido, ya ha habido algunos problemas con algunos delegados cubanos, etc. Sí. Pero este es un largo camino en el que hay que remontar 50 años de desencuentros. Y por eso a mí me parece que la cumbre va a ser un éxito. Es absolutamente histórica. Claro. Acá se enfrentan dos conceptos, ¿no? El concepto de la paz y el diálogo o el concepto de la violencia y el enfrentamiento. Y Timberman prefiere esta última. Yo prefiero la primera. Usted sabe que ayer uno de los argumentos más fuertes, por la cual se menciona, sin mencionarlo específicamente, lo del fracaso, pero fíjese, no hay ya ninguna perspectiva de una declaración final conjunta, que usted sabe muy bien, el borrador lo establece en los cancilleres, y no va a existir tal cosa, que es el anuncio, en realidad, de este fracaso, entre comillas, porque uno de los temas principales era tratar de avanzar sobre la defensa de Venezuela. Y que Estados Unidos derogara su decreto por el cual lo considera como una amenaza el régimen que domina en ese país para el resto de la región, ¿no? Mire, yo me imaginaba que lo de Timberman tenía que ver con Venezuela. Es más, sí, claro, va por ese lado, ¿no? Claro. Yo creo que lo de Estados Unidos diciendo que Venezuela es una amenaza para la región fue un error. Fue un error grave porque le dio a Maduro la razón para victimizarse, para juntar 10 millones de firmas, para sacar un decreto que lo convierte prácticamente en un tirano, porque hace desaparecer todos los derechos de los ciudadanos, etc. Estados Unidos sobreactuó. Y esto, los pocos aliados que le quedan a Venezuela en la región, entre ellos la Argentina, lo van a utilizar para bombardear la cumbre. O sea que lo de Venezuela, en términos de Timberman, es una buena razón para decir que la cumbre fracasó. Pero bueno, no es lo único que le pasa al continente, ¿no? Venezuela está cada vez más sola, la economía es un desastre, no tiene ya con qué seguir haciendo política en la región, y por lo tanto solo le quedan estos actos espasmódicos como los que pretende ensalzar Timberman. Eduardo, aprovecho la oportunidad, si usted me lo permite, y lo llevo a un terreno que conoce usted, no solamente conoce Estados Unidos por su trabajo anterior, sino que además conoce muy bien, pero casi yo diría al dedillo, lo que es, digamos, el gen de lo que es el peronismo, ¿no? La genética del peronismo de una manera muy particular. ¿Qué me puede decir de esto que es hasta confuso para muchos, ¿no? Que apoyan un candidato, que después lo desapoyan, que van al lado de Scioli, pero que hasta último momento no se sabe si es el candidato, le dicen que sea Randazzo, le dicen que sea... Es muy confuso realmente para quien no tiene a lo mejor la suerte que uno puede tener, o no sé si es suerte, de poder inmiscuirse demasiado en ese terreno, ¿no? Pero me gustaría conocer su opinión. Sí, con mucho gusto. El peronismo está bailando al ritmo de la decisión de la presidenta de seguir con poder aún después de que deje la presidencia. La presidenta no tiene otro interés que ese, inclusive más allá de los intereses de los argentinos, y ahora se lo voy a comentar en un minuto. Pero desde el punto de vista del peronismo, la presidenta está tratando de armarse una, yo le diría, una armadura, que consiste en quedarse con todos los legisladores posibles, tratar de tener espacios para los más fieles de ella, la Campo, la compañía, en todos los lugares. Y entonces no se toma su tiempo, ella no está apurada en definir quién va a ser su candidato, y entre tanto, todos los demás bailan a su alrededor, en particular Scioli, que la necesita desesperadamente porque ella tiene un porcentaje de votos que le puede ser útil. Entonces el peronismo, calladito, baja la cabeza y espera que la presidenta decida. Por eso la presidenta echó a Juan Carlos Mazón, que es un hombre muy importante para ellos durante mucho tiempo, por qué no se sometió a esta decisión de la presidenta de manejar el peronismo como se le da la gana. Pero además, quiero comentar lo que decía sobre lo que implica, lo que está pensando la presidenta sobre el futuro. La presidenta va a llegar a fin de año, nos va a dejar una economía exánima, o sea, nos va a dejar una economía con un déficit fiscal inmanejable y con una caja de dólares inexistente. ¿Por qué? Porque ella piensa que el que venga va a tener que hacer algo con esto, va a tener que ajustar y demás, y por lo tanto la gente la va a extrañar. Y esto es muy perverso, pero hay que tener conciencia que la presidenta lo está haciendo. Por ejemplo, por un lado no da dólares para que se puedan importar las cosas necesarias para producir, pero por otro lado le regala dólares a cualquiera que llama por teléfono a la FIP y pide comprar dólares ahorro. O sea, va a dejar la caja del Banco Central vacía, porque ella cree, quiere, mejor dicho, que el presidente que venga no tenga ninguna herramienta para poder manejar la economía y quede ahogado a merced de ella misma. ¿Y ella como jefa de la oposición cree? Ella cree que va a ser jefa de la oposición. Yo creo que para cualquier opositor, una persona con tanto nivel de agresión como el que tiene ella, es un problema. Nadie quiere, en la Argentina, salvo Cristina Fernández de Kirchner y algunos amigos de ella, nadie quiere una Argentina enfrentada. Yo estoy trabajando con Mauricio Macri y para nosotros lo más importante es lograr una Argentina pacificada, en crecimiento, justa, pero no tener el nivel de enfrentamiento que la presidenta propone. Basta verla en todos sus discursos, en todas sus declaraciones, donde lo único que habla la presidenta es el enfrentamiento. Los que me quieren perseguir, aquí. O sea, si usted lo ve porque es su trabajo cotidiano, la presidenta solo pone énfasis en el enfrentamiento. Y este es el tipo de país que ella imagina y es el que nosotros no queremos. Doctor Mateo, buenas tardes, o buen día, perdón. Carlos Algeri lo saluda. ¿Cómo le va? Buen día, Carlos. Muy bien, gracias. Le quería preguntar justamente acerca de la pata que nos faltaba en toda esta conversación, que es la ciudadanía. Usted está en contacto, por supuesto, permanente con los reclamos de los ciudadanos. ¿Cómo imagina la mente de un ciudadano que está pensando en las próximas elecciones? ¿Qué le va a reclamar a la dirigencia que tome las riendas de la Argentina en 2015? La primera respuesta que le daría es que en la sociedad hay una gran división entre aquellos que dicen, quiero que las cosas sigan igual y quiero que las cosas cambien. Aproximadamente el 65% de la sociedad quiere cambios. Cambios en la manera de gobernar, cambios en la honestidad, cambios en la economía, que no haya inflación, que haya más trabajo. O sea, la palabra es cambio y hay un 35%, un 30% que quiere continuidad, está contenta con lo que ha tenido y quiere eso. O sea, que los ciudadanos quieren estas cosas. Ahora, desde el punto de vista más puntual, todo el mundo quiere decisiones sobre el tema de la inseguridad, sigue estando al tope de lo que la gente quiere. Yo estuve en Mar del Plata la semana pasada. En una semana hubo 5 asesinatos en la segunda ciudad, en la tercera ciudad de la provincia de Buenos Aires. Y la vida cotidiana es muy difícil. Ahora cada vez más la gente está pidiendo trabajo. Se está sintiendo la recesión, se está sintiendo. Y después la gente está harta de los enfrentamientos. Yo, en los lugares donde voy, por ejemplo, me paro mucho en las mesitas que tiene el PRO, en muchas partes, prácticamente en todo el país, y también piden basta de pelearse. O sea, que este estilo confrontativo de la presidenta, la gente lo vive como una agresión y no quiere que la política se arme sobre el enfrentamiento. Eduardo, para cerrarle una doble pregunta, que es la de lo cotidiano también, ¿no? Sí, sí. Se habla de que el crecimiento que venía sostenido desde el principio de año en las encuestas para Mauricio Macri se ha detenido ahora. Y la otra es una pregunta medio naif, pero que la escuché en los pasillos de La Rosada como algo que me llamó la atención, porque me da la impresión de que eso es muy lejano. Bueno, dicen que Massa es Dualde. Con respecto a esto último, no lo sé. No sé cómo son las conversaciones entre Massa y Dualde. Dualde estaba tratando de recuperar el partido justicialista, que tenía problemas legales, para poder desde allí hacer política. Pero no sé si hay diálogo entre ellos. Fue más o menos algo así como un chisme cámpora, ¿no? Sí, sí. Sí, eso francamente no lo sé. Con respecto al primer tema, es cierto que la interna del PRO en la capital federal hace ruido, genera ruido. Pero yo estoy convencido que no solamente al día siguiente, la noche del día de las elecciones, esto se va a solucionar y todo se va a encarrilar detrás del que gane. Por lo tanto, yo veo con mucho optimismo el crecimiento de Mauricio, sobre todo porque su imagen positiva ha crecido mucho y porque en todos lados hay mucho reconocimiento sobre la gestión. Es decir, no hay riesgo de que si gana Michetti pueda afectar la campaña de Mauricio. No, no, Gaby, pero se encolumna esa noche. Usted lo va a ver a Mauricio celebrando con él, así gana él. Y yo en el país veo un alto nivel de reconocimiento respecto de la gestión de Mauricio. Se reconoce en todos lados lo que pasa en la ciudad y esto también para mí es lo que importa sobre la intención de voto de la gente. Eduardo, una última, perdón, la del estribo. ¿Usted ve alguna posibilidad, como mencionan algunas encuestas, de un triunfo en primera vuelta de un candidato oficialista? No, no, yo creo que no, yo creo que eso tiene un techo muy claro y no hay ninguna encuesta profunda que plantea esto. Yo creo que el oficialismo va a terminar su historia política en esta sección. Eduardo, como siempre, muy amable, muchísimas gracias por atendernos. Es muy bueno escuchar la opinión de todos, ¿no? Y la opinión suena es muy valiosa para nosotros. Bueno, gracias y que tengan un buen día. Un fuerte abrazo. Vale. Soy libre cuando este viento me pega sobre la piel Soy parte de este universo cuando me junto con él Y tu mirada me lleva Me toma y me hace volar Soy libre cuando yo bebo Y el agua apaga en este ser Llévame al fondo de tu pecho Llévame hasta el fondo de tus sentimientos Llévame mediante por tus ojos Llévame mediante con tu calor Cuando se callan las voces Llévame a la luz Que viene dentro de mi Cuando yo puedo abrazarte Y sentirte junto a mi Cuando se me abren los ojos Y entonces ya puedo ver Llévame a la luz Que estoy parado en la ola Llévame al fondo de tus sentimientos Llévame de viaje por tus ojos Llévame de viaje con tu calor Llévame de viaje con tu calor Llévame de viaje con tu calor Llévame a la luz Maravillosa media mañana con Diego Frenkel el ex líder de La Portuaria que sigue haciendo música música solista como esta por ejemplo que pide Llévame a lo hondo ¿Puedo aplaudir yo también? Bien Para que te lleve Que te lleve a lo alto Y sí Sí Sobre todo No, digo Ya está Qué profundo Sí Bueno No me hagan hablar No sé yo De estas cosas Si solamente estamos en radio Sí, claro No menos mal que estamos solos Media mañana Para pensar, ¿no? Aquí en Conexión Abierta Sí, sí No se pierdan lo que viene después de nosotros, ¿eh? Ah, si ustedes quieren saber algo Un maestro del periodismo argentino Un maestro Un maestro Maestro del periodismo argentino Maestro y la continuidad Y la continuidad también Exactamente Bueno, yo ya había dicho a la mañana Hace como 20 minutos Que iba a haber un problema serio Porque había una verdadera historia detrás de Roberto Carles El tipo que más le pegaron Por haber sido candidato A reemplazar a Zaffaroni En la Corte Suprema de Justicia La verdadera historia Es que en el último viaje Que hizo Cristina Fernández A ver a Francisco Al Papa Este le pidió especialmente Me parece que sería muy bueno Presidenta Que lo lleven a este muchacho Carles Que es Desde el punto de vista Digamos Académico Muy bueno Tal vez no tenga mucha experiencia Pero Es muy bueno Además es un tipo Bien católico Lo recomendó Y Cristina compró Entonces se vino para Buenos Aires Hace un tiempo ya En el viaje anterior Ahora viene el próximo El 7 de junio Donde va a tener que explicarle Mira no le dieron ni 5 Y en ese viaje Aceptó finalmente que Carles sea Vino a Buenos Aires Lo establece como candidato Propuesto por la Casa Rosada Llegan los pliegos Y no hay número posible No hay ningún número posible Y ahí le empezaron a dar Todos los que lo defendían De frente para la victoria Empezaron a tragar el aceite de Ricino Y bueno Pasó lo que tenía que pasar Después de semejante cantidad de aceite Con el caso de Carles ¿Qué pasa? ¿Cuál es la consecuencia? Y ya vamos a una nota Que es más interesante Que la tenemos ahí En el teléfono Sí, sí Pasó lo siguiente Que a partir de ese momento Ingresó la excusa Para el gobierno De decir Bueno voy a ampliar El número de la corte Va a ser de 5 a 9 4 nuevos integrantes Elegidos De una manera Vos sabés que se puede ampliar Con mayoría simple O sea vos ampliás Técnicamente La corte Con mayoría simple Del Senado Pero para aprobar A cada uno De los integrantes De la futura corte Necesitas dos tercios Por lo tanto Se requiere Una enorme responsabilidad Por parte de la oposición Para saber que No debe haber En la corte suprema Jueces Magistrados De altísimo nivel Que puedan llegar A generar Una situación Política Complicada Complicada Claro Entonces esto es responsabilidad Por lo tanto Todo está Sigue su curso Puede aprobarse Esta idea De los 9 Va a ser un debate más En el año electoral Pero finalmente La responsabilidad Va a tener que ser La que le ponga El tornillo justo Al lugar justo En lo que se refiere A la justicia Que para mí Es una columna vertebral Del sistema democrático Tenemos una comunicación Y de las mejores ¿No? Entonces Vamos hacia allí Vamos hacia allí Media mañana Donde lo esencial Es lo importante En unos días Se va a estar Realizando en Buenos Aires Una nueva edición De El que es Uno de los festivales De cine independiente Más importantes del mundo Que es el Bafisi El conocido festival De cine internacional De Buenos Aires Que nos permite Entre otras cosas Ver películas Argentinas Y de todo origen Inclusive de cinematografías Que suenan muy exóticas Y que muchas veces Entregan Verdaderas Piezas De colección Va a haber homenajes A cineastas Absolutamente Trascendentes En la historia De la cinematografía Y Por el lado argentino Se vienen algunas sorpresas Que Realmente Van a dar Mucho que hablar Que discutir Porque se discute mucho En el Bafisi A mí me parece fantástico Porque Más allá de que yo acepto Por supuesto Como se debe Todas las expresiones Dentro del cine El cine de género El cine industrial Tengo por el cine independiente De todas las latitudes Incluida la Argentina Una debilidad Muy manifiesta Y por el documental Que es un género Que se ha revitalizado mucho En la Argentina En los últimos años Afortunadamente También Un interés muy especial Entonces Va a ser Particularmente atractivo Contar Con la participación De uno de los Co-directores De una película Que tiene Un título Tan pero Tan particular Como su tema Como el tratamiento De su tema Se llama El Crazy Che Y es un documental El segundo Que Realizan juntos La dupla Pablo Che Guevar Y Nicolás Iacousi Y estamos en comunicación Con Pablo Che Guevar Para que Nos cuente Yo no quiero decir Nada del documental Prefiero que lo cuente Él Que estuvo trabajando Durante mucho tiempo Junto con su colega En este documental Que se va a exhibir En el Bafisi Pablo Carlos Salgeri Y Luis San Martín Saludan ¿Cómo va? Hola Carlos Hola Luis ¿Cómo están? Muy bien Muchas gracias Por esta comunicación Bueno Como dirían los españoles ¿De qué va El Crazy Che? ¿De qué va El Crazy Che? El Crazy Che es una historia Bastante increíble Que nos topamos Con Nicolás Hace ya Unos cuantos años Sobre un hecho Que quizás quedó Un poco olvidado En el tiempo Y la verdad Que nos parecía Interesante contar ahora Porque había Como ciertas cosas Que queríamos Que se resignificaban Y es la historia De un argentino Guillermo Gaede Que digamos Nació acá en Lanús Pero gran parte De su vida La vivió En Estados Unidos Y muchos Yendo y viniendo Acá a Argentina Por cuestiones familiares Más que nada Y es la historia De un personaje Una persona Que quiso convertirse En espía Como un poco Como la idea De las películas Que uno tiene Y lo logró Básicamente A fuerza De su tenacidad Y sus ganas Uno dice Bueno Yo me quiero Convertir en abogado Y más o menos Hay una carrera Uno se imagina Cómo hacerlo Quiero ser médico Pero Acá es más pragmática La cosa No hay academia Para esto Digamos que no hay academia Y si lo hubiera Hay que ver Cómo uno dice Bueno Yo quiero ser espía Para tal lado Porque tengo mis convicciones Ideológicas Claro Sería una facultad Clandestina Claro Y la verdad Que la historia Es bastante increíble Él lo logró A fuerza De tocar timbre En las embajadas Y decir Yo puedo Hacer esto Para ustedes Él empezó Un poco Nuestra historia Es contar Todas Sus Idas y vueltas Que tuvo en la vida Pero él empezó Básicamente Entregando información Al gobierno cubano Allá por la década A fines de la década Del 80 Y principios de la década Del 90 Porque él trabajaba En empresas de tecnología En Estados Unidos Viviendo en Estados Unidos Y él empieza Con esta idea De bueno De querer entregar Por una cuestión ideológica Como los conocimientos Que él podía sacar De esas empresas AMD Intel Acordémonos que en esa época No existía Para el público internet Y no eran Las cosas tecnológicas Estaban bastante Vedadas Digamos Al público Había muy poco Desarrollo De la tecnología Ahora ¿Qué cuestión Esta Pablo Hablabas De la resignificación Fíjate vos Esta historia Tantos años A tantos años De esta historia En un momento En que Estados Unidos Y Cuba Están Justamente Reelaborando Su relación Sí Sí Bueno La verdad Que nos tomó Un poco Por sorpresa Porque nosotros Venimos En este documental La verdad Desde que Tuvimos el contacto Con Guillermo Y dijimos Bueno Hagamos un documental La verdad Que ya pasaron Como tres años La verdad Que el cine independiente Tiene esas cosas Que uno empieza Con un proyecto Y la verdad Que lo hacen Paralelo Mientras tiene Que trabajar Y comer Y las cosas Se dilatan Pero Como que Mágicamente Ahora que ya Terminamos la película Y la verdad Que tuvimos Que la moldamos Un poquito Al final Porque hubo Porque hubo Justamente Pasaron estas novedades Que Que resignifican Muchas cosas En la película Más que nada Porque hay contactos Entre No quiero adelantar Mucho Para que la gente No, no Tiene en el cine Pero básicamente Hay conexiones Entre lo que pasó Ahora Entre Obama Y Castro Y el gobierno Y la historia Y la historia Que contamos De Bill Hay conexiones Y además Pablo Hay otra Otra cuestión Que tiene que ver Bueno Con una tragedia Que es la muerte Del fiscal Nisman Que ha puesto En el tapete En la sociedad argentina La figura De los espías O del espionaje O de los servicios De inteligencia Que antes De Este suceso Parecía Por lo menos En la mayoría De los casos Es un riesgo Lo que estoy diciendo Porque es una hipótesis Periodística Los periodistas Tenemos a veces Demasiadas hipótesis Y algunas Tal vez no demasiado Ajustadas a la realidad Pero simplemente Por un defecto nuestro No porque lo hagamos Adrede Pero digo Para la mayoría De la gente La figura De un espía Era algo Que estaba ligado Con las novelas De Ian Fleming De Graham Grimm O de John Le Carré No formaba parte De la vida cotidiana Aquí con esta historia De Guillermo Gaede Que quisiera preguntarte Cuántos años tiene En la actualidad Si ha visto la película Este También Les cae En un momento Que por supuesto Ustedes no buscaron Donde por todos lados El tema vuelve También a reelaborarse Bueno Te contesto Mirá Guillermo todavía No vio el corte final Obviamente vio partes Este Es probable que venga Acá para el bafis Todavía no lo tengo confirmado Pero Es probable que aparezca Pero por otro lado Lo que vos me decís Obviamente que también Es otro hecho Que nos tomó Por sorpresa Cuando nosotros Toda la La lamentable situación Que pasó con Con el fiscal Nisman Este Básicamente Cuando nosotros Sabamos el caso Y vimos esta historia Nos Encantó Esta cuestión De todos los preconceptos Que uno tiene Tanto de las novelas Como de las películas De los espías Y nos encontramos Con un señor Que fue espía Que tiene hijos Que es un padre de familia Que se va de vacaciones Que le gustan las cosas Como le gustan A cualquiera Y no es Solamente un mundo Así Vive bajo las sombras ¿Viste? Nos encontramos Con una persona Que vive tanto Como nosotros Y bueno Y fue espía Y mientras fue espía Mientras por ahí Llegaba a los hijos Al colegio Entonces Eso la verdad Que nos maravilló Un poco Y a la verdad Que a su vez La historia Tiene todas Unas cuestiones Que tienen que ver Con la época Con la Con la facilidad Quizás con la dificultad Que había O al revés Ahora nos Lo tomamos Como un hecho Obvio Que es muy fácil Averiguar datos De una persona Digamos En internet Uno se mete Y más o menos Algo para averiguar Y en ese momento Quizás no era tan simple Entonces ¿Cómo logró Guillermo Con astucia Con ciertos Arvides Hacer cosas Increíbles Pasándose Como quizás En cierta picardía Y en Y en cierta ingenuidad De algunas personas Muy bien Pablo Muchísimas gracias Por esta comunicación Obviamente Cuando comience El Bafisi Nosotros vamos a estar Informando sobre Los horarios Y los días De exhibición De El Crazy Che Y realmente Fíjate vos Es fantástico Un documental Sobre la vida De un espía Que cuenta Con el testimonio Del espía Es una película Que por donde La busques Tiene singularidades Que realmente Resultan muy atractivas Muchísimas gracias Por esta comunicación Pablo A ustedes Chilo Gracias Que tenga un buen día Gracias Igualmente para vos Pablo Chejevar Es uno de los Co-directores Junto con Nicolás Yacousi De El Crazy Che Un documental Argentino Que se va a presentar En El Bafisi Uno de los festivales De cine internacional Más importantes Del mundo Que comienza la semana Que viene Aquí en la Argentina Estos chicos Son argentinos Tres años Laburaron Para contar La historia De un hombre Que comenzó Espiando Espiando para los servicios Secretos cubanos Allá lejos Y hace tiempo Y Que era un tipo normal Hasta que un día Decidió Ser espía Quiero ser espía Y bueno James Bond Ahí En todos los rincones Es así Up to the sky Things like that Drive me out of my mind I watched it for a little while I like to watch things on TV Satellite of love Satellite of love Satellite of love Satellite of Satellite's gone Way up to Mars Soon it'll be filled With parking cars I watched it for a little while I love to watch things on TV Satellite of love Satellite of love Satellite of love Satellite of I've been told That you've been bold With Harry, Mark and John Monday and Tuesday Wednesday through Thursday With Harry, Mark and John Satellite's gone Up to the skies Things like that Drive me out of my mind I watched it for a little while I love to watch things on TV Satellite of love Satellite of love Satellite of love Satellite of love Satellite of Bueno y vamos cerrando la semana musicalmente con la alegría que nos provoca siempre el día viernes con el señor Lou Reed y este satélite de amor ¿Para mí? No, para el gran Lou Reed o para el programa que viene también Sí, ¿cómo que no? Es realmente un placer, realmente hay que decirlo desde el corazón porque además somos periodistas y los periodistas que seguimos a los periodistas tenemos muchos íconos y el señor es un ícono nuestro lo presentas vos Sí señor, es un ícono nuestro y en lo personal también es uno de los periodistas con los cuales yo concuerdo con su manera de ver el fútbol usted sabe que hay un fútbol amarrete y otro fútbol que está dedicado más al terreno de la belleza, de la improvisación de la entronización del futbolista como un artista y en eso el señor Horacio Pagani es un acérrimo defensor de todo eso que a mí me parece algo absolutamente imprescindible en el fútbol Lo dice un hincha de Temperley ¿Es de Temperley? No se puede creer Bueno, estuvo la gran alegría del ascenso Buen día Buen día Buen día Buen día Muchachos, muy bien Encantado de estar acá con ustedes Es cierto lo del fútbol porque cada vez se juega peor en la medida en que cada vez se corre más el fútbol no es ajeno a las realidades de las sociedades todo es apurado ahora todo es superficial por arriba todo hay que terminar rápido y el juego es igual se juega aceleradamente hay más fricciones que juego son muy poquitos los jugadores que piensan porque los técnicos quieren que los jugadores corran antes de que jueguen el que no corre no juega conmigo en vez de decir el que no juega bien no juega conmigo el que no corre no juega y entonces el fútbol está mal Yo jugué el fútbol mucho tiempo mis hijos, yo tengo cuatro varones los cuatro son futboleros de alma y juegan muy bien realmente pero bueno, se han ido por el lado universitario se fueron por otro costado pero siguen jugando todos los días y yo me acuerdo de viejos dichos de profesores que uno tenía en el colegio y decía querido, lo que tiene que correr es la pelota y dice, vos tenés que saber dónde está la pelota y ponerle la pelota en el pie al otro bueno, eso es lo que hacía Riquelme Román era el especialista en jugar así y quedan muy pocos de estos íconos ahora queda el Pipi Romagnoli no queda más Piculici Piculici está encaído pobre Pipi que lo pusieron de suplente el otro día Piti Martínez es muy buen jugador ese me gusta y va a ser el seguramente va a ser gran figura en cuanto sea firme en River y ahí quedan poquitos pero bueno, en eso estamos en eso estamos y nosotros estamos con el fútbol y con el tango y con el tango fútbol y tango la combinación perfecta para un viernes después de la mitad de la mañana seguimos con esto ustedes a los oyentes les digo siguen en la mejor compañía de eso no hay ninguna duda y lo van a constatar a medida que nosotros vayamos hablando los viernes totalmente todos los viernes nos encontraremos aquí es un placer realmente igualmente el placer es para mí muchachos, muchas gracias un gran placer el señor Horacio Pagani se queda y nosotros volvemos el lunes el lunes a las 10 a las 10 media mañana muy bien media mañana